y luego nos vamos rapidito con el tema para mi amigo Richie Águila. Señores, para mi amigo Mar, el RM, esto se llama y suena. Solo con el cielo, recuerdo tu corazón. Tenías alas para volar, tenías alas para soñar, y me amabas tanto a mí, como yo te amaba a ti. Música Solo con el cielo, recuerdo tu corazón. Oye, qué bonito, qué sabroso, tema del recuerdo, los años ochentas. Un saludo para mi valedor, Aguas Locas, Zajardines de Morelos, el más viral de Tik Tok, ya se puso. Lientitos nuevos, ¿apoco? Un saludo para el agua loca. Un saludo para mi valedor. Corazón cerrado, corazón cerrado, todo el amor, donde sea y no sea. Está para mi amigo Mar, el RM, también para su esposa. Corazón, andino, corazón cerrado, ahora voy, ahora voy, en busca de tu amor, corazón, ay corazón. Corazón, andino, corazón cerrado, ahora voy, ahora voy. La crema latina Impresionante Fiesta para Carlitos Que sigue buscando tóxicas Dale Carlitos Carlitos en busca de tóxicas Ya no busques tóxicas, Carlos Si te va mal con ellas Búscale, búscale por Por el lado LGBT ¡Cállale! ¡Carlitos! Corazón andino Corazón serrano Tenías alas para volar Y soñar Corazón andino Corazón serrano Ya la tengo en la mano este caché No te preocupes Ya está aquí en el virtual DJ Ok, ahí va Para mi amigo Mar LRM Saludos, buenos días Andes donde quiera que andes El RM Se fue Se fue Señoras y señores Dígula Amigos, de verdad Neta, neta, neta de las netas Neta de las netas Creo que tengo un poquito alto mi volumen M вним eins Cállale